Y me preguntaba ante el Señor si ya para finalizar dirigir una palabra a nuestros políticos y al final decidí que podría, podría, podría ayudar. De tal manera que con sencillez le ofrezco a nuestros políticos nicaragüenses lo que podríamos llamar un decálogo ético en las relaciones sociales y políticas. Uno, no descalificar al otro. Dos, no criticarlo destructivamente. Tres, no juzgarlo mal. Cuatro, respetar su fama. Cinco, respetar su privacidad, integridad y vida de familia. Seis, dilucidar las opiniones, puntos de vista, criterios y o principios diferentes, contrarios u opuestos, con respeto y valores. Siete, reconocer que todos nos necesitamos. Ocho, buscar siempre los puntos de consenso. Nueve, tener a Nicaragua como el mayor y principal bien común. Diez, no responder mal por mal. Antes bien, vencer al mal a fuerza del bien. Y finalmente, digan sí cuando es sí y no cuando es no.